Tambo Dip María Antonia es una mujer que está loca de remate De la locura que tiene duerme entre el escaparate Cuando amanece furiosa con su marido pelea Se baña sobre la mesa y duerme entre la batea María Antonia tú estás loca déjate de tonterías Métete en el manicomio y se te quita esa manía María Antonia tú estás loca déjate de tonterías Métete en el manicomio y se te quita esa manía Métete en el manicomio y se te quita esa manía María Antonia se lava el pelo con agua oxigenada Y le dice a su marido aquí no ha pasado nada María Antonia es una mujer que está loca de remate Escribe con una escoba y barre con un papel mate María Antonia tú estás loca déjate de tonterías Métete en el manicomio y se te quita esa manía María Antonia tú estás loca déjate de tonterías Métete en el manicomio y se te quita esa manía Métete en el manicomio y se te quita esa manía Métete en el manicomio de la noche María Antonia tú estás loca déjate de tonterías No quiero nada, yo no quiero estar contigo María Antonia, tú estás loca Tú estás loca de remate María Antonia, tú estás loca A ti hay que tenerte atada Amarrada con un mecate María Antonia, tú estás loca Y yo no sé qué es lo que pasa María Antonia, tú estás loca Yo te quiero, pero bien lejos Así que arranca pa' tu casa Dampo Deep Hey, apriéndome Anda María Antonia, tú estás loca Ahí se formó la corredera Ya María Antonia, tú estás loca Tú no te quedes afuera María Antonia, tú estás loca Y no me digas nada, no me digas nada No me digas que es muy tarde María Antonia, tú estás loca Si yo quiero seguir bailando Esta fiesta está que arde Tambor Tambor Deep Afértame otra vez Em Thai Haber Aburo Vamos Aburo Bien Aburo 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 ¡Gracias!